Andrew Gillum, demócrata, corrió en contra de Ron DeSantis, el gobernador que tenemos en la Florida ahora mismo, y estuvo a punto de ganar las elecciones. A punto de ganar las elecciones. Andrew Gillum. Ustedes sabían que un año más tarde, luego de esas elecciones, encontraron este señor, Andrew Gillum, tirado en un motel en Miami, con una sobredosis y dos o tres prostitutos varones que estaban en el hotel, en el cuarto con él, porque él les había pagado a estos prostitutos varones para tener una noche de bebida, y eso salió en la televisión, en la prensa y en radio. Y todos nosotros pudimos ver a ese hombre que iba a ser el gobernador de la Florida, demócrata, tirado completamente en el piso de este hotel. Esa foto, esas visuales se filtraron. Alguno de los policías tomó la foto, pero esa foto yo la recibí por teléfono y mucha gente que yo conozco la recibió. Y yo miré eso y yo dije, este es el tipo que querían los demócratas para Florida. Este hombre sería el gobernador de Florida hoy. Mira dónde está ahora mismo en el piso si hubiera ganado las elecciones. Y yo ese día yo dije, esto es para preocuparse uno. Esto es para preocuparse según miren cómo votan los demócratas. Estuvimos a punto de que ese hombre fuera el gobernador de Florida. Gloria a Dios y le doy gracias al creador del universo porque no permitió que este hombre ganara las elecciones. No sé si la esposa lo dejó. La esposa decía que lo iba a dejar porque estaba con un macho, estaba con un hombre y la esposa se enteró. Obviamente, pues no sé si se dejaron, pero eso ya eso es personal. Pero lo importante es que ese hombre, de acuerdo a lo que los demócratas querían para gobernador de Florida, para que ustedes vean cómo votan. Muchos demócratas. Por eso, durante las elecciones te dicen Vote Blue no matter who. Vota azul, vota demócrata no importa por quién. No importa que sea un corrupto, no importa que sea un perverso, no importa que sea una persona sin estudios, sin preparación ni experiencia. No importa. Después que sea demócrata, vota por él. Así votan los demócratas. La razón por la cual los demócratas odian a la policía de los Estados Unidos. Escúcheme bien. La razón por la cual los demócratas odian los policías en los Estados Unidos es porque la policía de los Estados Unidos es la única institución que los demócratas no han podido controlar. Controlan el FBI, controlan el ejército, controlan los Marines, controlan todas las Fuerzas Armadas, los demócratas. Pero la policía ha sido un hueso duro para los demócratas. No han podido manipular, convencer o manipular a la policía del país. La inmensa mayoría de los policías en los Estados Unidos, por si usted no lo sabe, son republicanos, son conservadores. La mayoría de los policías en los Estados Unidos, la mayoría de los alguaciles de los Estados Unidos también son republicanos, son conservadores. Dentro del Partido Demócrata hay mucha gente que odia la policía y te lo dicen, te lo dicen abiertamente. Siempre van a haber manzanas podridas en cualquier saco de manzanas. Y yo sé que han habido policías que han hecho lo incorrecto. Pasa con los políticos, pasa con los jueces, pasa con los médicos. Hay corrupción. Donde quiera que usted ponga a un ser humano, va a haber corrupción. Porque hay seres humanos que son honrados y hay otros seres humanos que no saben ser honrados. Y tenemos seres humanos en el gobierno. Quiere decir que pueden haber algún día policías que actúan mal, policías que no. Pero la inmensa mayoría de los policías, 850 mil para ser exacto, que viven en los Estados Unidos, son gente decente. Son gente que aman la profesión y que vengan por la seguridad tuya y la mía todas las noches. Pero el Partido Demócrata le ha metido a la gente que odie y que no confíe en la policía. Ustedes lo saben que es verdad. Yo me quedé sorprendido cuando estaban defendiendo a los demócratas el héroe 6. Porque yo sé que ellos no soportan la policía. Para aquellos que han visto los videos, yo vi policías teniendo la gorra roja de Trump, abriéndole las puertas a estas personas para que entraran. Eso lo vi yo. Yo tengo videos con los policías con sus gorras de Trump. La mayoría de los policías. Yo no conozco un policía, uno. Yo conozco más de 100 policías. No conozco uno demócrata. 100 conozco. No conozco uno demócrata. Ellos saben que los demócratas trataron de darle los fondos a ellos y trataron de lastimarlos. Y durante los problemas que habían, durante Black Lives Matter, atacaban los policías y quemaban las patrullas. Esos videos están ahora mismo en Google, en YouTube, si los quieren ver. Para protestar el racismo se robaban los televisores, se robaban los enseres, encendiaban tiendas por departamentos para protestar el racismo. Inclusive quemaron cientos de negocios que pertenecían a afroamericanos. Yo veía a los negros llorando. Decían, guay, ¿por qué? ¿Por qué están atacando mi negocio? Yo soy negro también. ¿Por qué están haciendo esto? Y haciendo un llamado a la comunidad de ellos de que por favor no incendiaran su negocio porque eran ellos también eran negros. Pero estos salvajes que cometieron esos incendios no pensaban que lo que estaban haciendo ellos les iba a dañar, les iba a afectar a ellos. Si yo quemo la única farmacia que hay en mi ciudad, cuando mis padres necesiten el medicamento, ¿a dónde voy a ir si yo quemo la única farmacia que había? Por el grupo de Black Lives Matter, quemando el único supermercado que tenían, ¿ahora dónde van a comprar la comida? No pensaban en eso. Al otro día veían que el supermercado estaba quemado y muchos de ellos no tenían carro. ¿Dónde iban a conseguir la comida? Pero en el momento no les importaba. Y el momento era todo destruir, tomando la oportunidad para destruir en nombre del racismo. Yo vi cientos de esos y cuando trataba de ponerlos en Facebook o en Instagram, inmediatamente me los quitaban. Me decían que no podía ponerlos porque eran gráficos y porque eran de violencia. Por supuesto que eran de violencia. Eran los demócratas destruyendo este país. Pero eso no le hacía bien al partido demócrata. Así que Facebook e Instagram no querían mis videos. Porque podían ver ustedes claramente quién es el lado violento en este país y es el partido demócrata. Ahora, tres años más tarde, ahora sí usted consigue esos videos. Ahora usted se mete en YouTube y los videos están todos ahí. Porque ya ahora ya Biden está en el presidente. Ya a ellos no les importa que ustedes sepan lo que pasó aquí tres años atrás. A los demócratas no les importa que usted sepa la verdad ahora. Porque ya las elecciones pasaron. Pero antes de las elecciones no me permitían a mí poner todo. Y a mí me estaban llegando videos de todas partes de los Estados Unidos. Porque yo tengo amistades que son periodistas independientes. Y me mandaban los videos. Me decían, mira Gilberto, esto está pasando ahora mismo aquí en Portland, Oregon. Y yo lo ponía en él y me decían, ¿dónde es eso? ¿Cuándo está pasando eso? Y yo le decía, esto está pasando ahora mismo. Imposible. ¿Por qué CNN no ha dicho nada? ¿Y por qué Telemundo no ha dicho nada? Y yo le decía a la gente, porque tampoco te lo van a decir. Todos los canales estaban trabajando juntos para no dejarles saber al país lo que estaba ocurriendo. Cientos y cientos y cientos de... ...de George Floyd. Desde mayo 27 hasta casi agosto. Cuatro meses de... ...demócratas no hablan. Es más, ni lo mencionan. Lo único que te mencionan, los demócratas, es un incidente que ocurrió un día que se llama enero 6. Eso es todo lo que ocupa la mente de los demócratas. Ellos dicen, ¿a qué me importa a mí que hubieron 600 mo... A mí eso no me importa, pero hubo enero 6. Y de eso es que están preocupados de ellos. Eso se llama doble moral. Pero así son los demócratas. Ellos solamente ven la pajita en el ojo ajeno. La pajita en el ojo ajeno es lo único que ven ellos. Ellos nunca ven la viga que tienen ellos dentro de los ojos de ellos. Ellos siempre ven el pecado de la otra persona. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las... ...noticias en Estados Unidos. Te esperamos.